hola hola mis locas locos como estáis bueno vamos con compritas unboxing y tenemos perfumes y muchas cositas no vamos a empezar por este que os lo enseño no sé si os he publicado este vídeo antes o después porque también entre las distintas compritas que he hecho algunos son detallitos para el día de la madre porque el día 1 ya aquí en españa se celebra el día de la madre entonces he ido pidiendo cositas y en alba natur compré tanto este perfume que es un porta perfume bueno no es un porta perfume es un tamaño de 10 con lo que es un no me acuerdo ahora del nombre como un tipo de pañuelo fino que se anuda en el cuello y luego también algunas cremitas que van para ella esto es de el herbolario bouquet de oro que se va para el día de la madre junto con otras cremitas y cositas que he encontrado porque en esta perfumería lo que tienen sobre todo son cositas veganas cruelty free que mi madre también se está aficionando a ellas y como siempre pues fenomenal lo que he hecho también es haceros una mini reseña porque lo he probado antes de prepararlo para su regalo y ya os digo no sé si lo he preparado si os lo he publicado antes o después de este vídeo más cositas porque hoy traigo muchas novedades que bueno estoy muy emocionada y con ganas de probar algunas de estas otra cosita que me he comprado cosmética este tenía que haberlo enseñado en el anterior unboxing porque ya me llegó entonces ya lo he empezado a utilizar las pestañas claro jolines yo veo a mi hija que con el nuevo la nueva máscara de pestañas de irse al logán se le ponen unas pestañas enormes pero porque ya tiene muchísimas pestañas tiene unas pestañas además grandísimas yo con lo largo del tiempo he ido perdiendo pestañas tanto en volumen como en cantidad y de todo si es verdad que había probado otros productos que te ayudan a crecer las pestañas pero dejaba demasiado espacio entre medias y esto yo creo que es como las vitaminas seguir 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 y cuando se te acabe no parar total que me he probado he comprado y estoy utilizando es un serum para pestañas de l'oréal así que que llevo como una semana y media utilizándolo a ver qué tal tranquilas que vamos a tener perfumitos tres perfumes que vamos a tener hoy pero hay novedades que también os quiero enseñar ahí lo que tengo aquí bueno pues lo enseñé en un mini vídeo vale hoy estoy a miércoles y creo que este ambos y nos lo voy a publicar el viernes bueno cuando el canal huele me mucho presentó un producto yo es verdad que cuando dijo que iba a anunciarnos algo nuevo pensé ya está ya va a sacar su perfume que está de moda pero no me quedé loca cuando explicó y contó que sacaba dos productos para potenciar y alargar el perfume o sea darle potencia y alargar la duración yo creo que me quedé con la misma cara que muchos diciendo pero esto es posible mirar y según termine de verlos lo pedí estaba como loca por probarlo uno es de día y otro de noche de acuerdo por supuesto mirar estoy a miércoles me ha llegado lo he abierto he hecho un mini vídeo para instagram y un mini vídeo para youtube pero aún no lo he probado os lo enseño cómo es y por supuesto lo voy a testear con algunos que me encantan y que son muy flojos y tengo aquí que vamos a hacer el unboxing de uno de esos perfumes que dices qué pena que dure poquito vamos a ver a ver tan voz exponencial creo que esta es la cremita de noche luego me voy a ver bien las instrucciones vamos a ver cómo utilizarlo vale esta es la cremita tendrá olor había gente que que me preguntaba no yo no sé los ingredientes con los que se ha hecho lógicamente no me lo van a contar pero pues mira está sin estrenar por supuesto voy a ponerme porque tengo la curiosidad de ver espera que lo muevo de ver qué es lo que tiene de ingrediente me voy a poner aquí un poquito vale permitidme ya me he puesto mira tiene como un colorcillo esta es la de noche vale que se supone que nos lo ponemos en la parte no huele a nada vale no un pelín a crema imagino porque ésta está aquí en esto pero en principio no tiene ningún olor había gente que me preguntaba por por el tema de si está hecho con él con la molécula con lo que hacen excéntric moléculas pero no lo sé pero yo creo que no porque el excéntric moléculas huele tiene un cierto olorcillo extraño porque es un olorcillo extraño en la piel y este es el de día vale que quiere decir pues que uno es para las horas nocturnas otro para las horas diurnas porque pues imagino yo que el tema del calor corporal y demás lo ponen por aquí nos ponen unas pequeñas instrucciones el de día es de 50 mililitros y la crema son 15 mililitros la crema tener en cuenta que con sólo un poquito que te pones pues ya es suficiente vale bueno pues os lo enseño así tal cual parecía un perfume verdad mirad aquí está no es un perfume y me lo voy a poner en la otra mano luego me tengo que limpiar la piel porque uno de los perfumes que he comprado quiero ver porque es una de las últimas ediciones que han hecho si todavía sigue teniendo esa mala duración o con el tiempo ha mejorado y ahora lo vemos si os lo cuento vale venga voy a ponerme un poquito para ver ese olor al principio huele un poquito a lo que es alcohol vale y se pasa en nada en segundos y no hay olor veo que se me queda una pequeña capita igual que aquí se me ha quedado una pequeña capita mira mira se ve el brillo se ve como una capita brillos y está verdad bueno en principio tiene un ligero olorcillo pero muy muy ligero sabéis es como el olor de algunos fondos de perfume será eso lo que va a agarrar del perfume hasta aquí y nos va a ayudar no lo sé no lo sé pero dame dame una semana dame una semana yo voy a continuar probando los perfumes que tengo pendientes por supuesto los perfumes cuando los testé por un lado lo voy a probar sin el producto y después pienso probarlo vuelvo a repetir exponencial que además por si alguien me pregunta todos los enlaces los voy a poner abajo vale directamente os voy a poner el de alba natur os voy a poner el de la página web donde lo tienen en nefertum que es la perfumería de juan de huéleme mucho os lo voy a poner vale están pensados para potenciar el aroma de los perfumes darles intensidad y darles duración por lo cual lo vamos a testear si funcionan os lo digo y si no también os lo voy a contar todito perfumes venga este que os tenían que os estaba yo diciendo vale por aquí tengo mis posit con notas bueno mirando que tengo aquí ya se bien bueno bueno bombón de victor and roll esto es un perfumado es una pasada a fijaros que ya siendo un perfume del 2014 ya y aún en ese momento sobre todo los frutales tal pero mucho perfume muy gourmand no había tanto como en la actualidad y este perfume bombón yo sólo tengo la miniatura por eso estaba loca con este perfume bombón o de parfum de acuerdo si es verdad que seguro que habréis visto oído mucho que este perfume tiene un poquito baja la duración de este perfume por eso cuando ya sabía yo que venía de camino o qué bonito es cuando venía de camino este perfume digo el producto de juan me va a venir que ni pintado porque si es cierto que aún tiene una duración así así pues nos lo ponemos con él y lo disfrutamos bueno miradme la carita de niña tengo el perfume bombón de victor and roll que os leo notas caramelo melocotón naranja mandarina azahar jazmín madera ámbar total caramelo caramelo mira lo voy a poner ahora aquí pero tened en cuenta me lo voy a poner ahora sobre el potenciador pero también lo voy a probar sin él y vamos a ver si mantiene una buena o mala duración de acuerdo todito venga vamos a ver qué maravilla es que me encanta me encanta es que es un caramelo ligeramente frutada le mira qué qué delicia qué delicia de aroma qué maravilla pues aquí se siente bastante intenso qué maravilla seguro que muchas lo habréis probado quizá hay alguna lo tenéis pero puedo decir que es que de verdad me hacía una ilusión además es que en estos días no sé por qué no paraba de ver los como sigo en instagram a victor and roll pues no dejaba de ver en los anuncios y anuncios estas imágenes fotos bonitas que hacían con los perfumes de bombón y digo madre mía tengo que tiene que venirse para acá que es maravilloso venga al siguiente perfume porque además este por lo normal os hago unboxing de abón pero pues compré solo un par de cositas muy pequeñitas y digo no hay para hacer un vídeo largo vale abón ha sacado un nuevo incandescente que en esta vez se llama incandescente soleil vale 2022 y nos cuentan que tiene los mantos cítricos y maderas preciosas estoy estoy como una niña con ese lacito de caramelo vamos a ver qué tal va este perfume de jabón de acuerdo los incandescente no me acuerdo a qué precio está está ahora mismo en preventa para las para las distribuidoras por lo cual aún no sé el precio de venta al público vale tendremos que esperar un poquito para verlo vamos a ver de estos hay de todo hay veces que me gustan otras veces que no un poquito de todo tienen también a veces sensación de olor de crema solar depende verdad oye está interesante por esa mezcla por supuesto el cítrico y es aromático sí sí me imagino que es por esa parte de los mantos creo que no va a ser para todos pero no estamos ni ante un perfume solar ni ante un perfume bueno es interesante para hacer cítrico está interesante aquí lo tenéis para nuestras chicas que le gustan los perfumes de abón no os preocupéis que le haremos reseña y a ver a ver para cuando nos sacan el cómo se llama el nuevo de faraway que os lo puse en las últimas en un último vídeo de las novedades que sacamos y bueno pues a ver tiempo madre mía tenso mira 75 mililitros la de la última colección que han sacado problema ya os lo dije el precio 75 mililitros 90 euros han salido con ganas con precio alto y por lo que creo hay tan solo una estaba viendo por aquí las instrucciones veis que ponen aquí una cosita solamente han sacado un tamaño vale o al menos por ahora al menos digo yo pone por aquí no sé qué de los materiales reciclados y tal vale sí porque además fijaros esto se nota que es cartón reciclado tal bueno que nos dicho el nombre coer azuki ahí está creo que es de los a ver la colección es muy grande vale y esta nueva colección es muy grande digamos que son sencillos en aromas vale la mitad más de la mitad no me han interesado por las notas en este caso como son muy caros los considero bastante caros solamente voy a terminar comprándome dos que son los que más me interesan por sus notas vale el resto pues si en algún momento encuentro alguna uy qué bueno spray si alguna vez encuentro alguna muestra lo reseñó pero así como loca toda la colección que es grandísima no tenemos con azuki y ya os enseñaré el siguiente cuando llegue este perfume tiene notas dulces grosellas negras vaina vainilla y arroz será sencillo en notas pero tengo que deciros qué bien huele sensación primera sensación se ve te digo que se me han realizado los pelos es la primera vez de las poquísimas veces que me pasa mira 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 no sé si se ve pero si me han realizado los pelos del brazo seguramente va a ser suave vale porque se le nota delicado qué chulo aunque tiene notas dulces no es una gominola no son sólo esas grosellas pero se notan qué sensación otra vez otra vez o sea mira 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 que lo huelo qué sencillo pero qué especial qué pocas veces me pasa esto no es sólo quedarme sin palabras porque quizá hay en una descripción del perfume podría describirlo con bastante sencillez pero a veces el cuerpo la mente no nos falla y esto o sea te digo que se me está emocionando el cuerpo que se me ha realizado los pelos lo vuelves se me eriza el bello digo que es esto chicas chicos bueno coer azuki de kenzo tengo que mirar el perfumista creo que es la perfumista voy a buscarla y le voy a decir ole me ha emocionado fantástico qué chulo y mira este que tengo la sensación de que va a ser dulcecito no tener en cuenta de esa como le gusta a kenzo kenzo es oriental japonés buscar esa sensación también a ras de piel más suave pues quizá sea una buena idea probarlo con uno de estos potenciadores así que ya veremos bueno estoy contenta estoy contenta con con toda esta comprita con todas estas cositas que por supuesto este bombones es una es el descarado pero esto esto es lo mágico y por supuesto voy a seguir probándolo y cuando lo guste me voy a comprar otro y voy a seguir y os contaré qué tal me va con ellos sobre todo porque hay un ciclo vale para que las pestañas te crezcan va por ciclos para lo que es el bulbo de la de la pestaña que esté nutrida que crezca bla 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 todo lo iremos reseñando y lo iremos viendo y por supuesto si pruebas o conoces algunos de todo esto cuéntame lo voy a tratar de dejarte enlaces abajo en la cajita de descripción para que tú si quieres sigas descubriendo conmigo amores un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós